El muralismo es un movimiento artístico de carácter indigenista que surge tras la revolución mexicana de 1910 y que rechaza la pintura tradicional del caballete así como cualquier otra obra procedente de los círculos intelectuales. Propone la producción de obras monumentales para el pueblo en las que se retrata la realidad mexicana, las luchas sociales y otros aspectos de su historia con el propósito de concientizar. Un ejemplo claro es encontrar en la segunda sección del bosque de Chapultepec una de las obras espectaculares de Diego Rivera, El Cárcamo de Dolores y La Fuente de Tlaloc. Costado 10 años, 39 trabajadores que fallecieron durante la obra y varios millones de pesos traer las aguas del río Lerma a la ciudad. Era el orgullo de la ingeniería civil mexicana a mediados del siglo XX, razón por lo que quisieron coronar y dar honor a los trabajadores que murieron y participaron y qué mejor que con esta obra artística. El arquitecto Ricardo Rivas quien hizo el edificio que resguarda el mural y el ingeniero Eduardo Morina quien realizó el acueducto, fueron quienes invitaron a Rivera a intervenir en el Cárcamo de Dolores, depósito donde finaliza el acueducto. En 1927, Diego Rivera viajó a Moscú como parte de la delegación del Partido Comunista Mexicano. Ahí se involucró en un colectivo de artistas interesados en el conocimiento científico y conoció la teoría de la vida del bioquímico Alexandro Oparín. Se basó en sus principios para pintar el agua, origen de la vida en la tierra, donde representó desde los primeros microorganismos unicelulares hasta peces, anfibios y humanos. Un hombre negro y una mujer asiática embarazada, pintados con influencia de arte omeca como representantes de los primeros homo sapiens. Aparecen las figuras de unos cuantos ingenieros y obreros que trabajaron en la construcción como un homenaje del pintor hacia ellos. Se observan distintos usos del agua. Recrea a su hija Ruth Rivera nadando en una esquina. Los cascos de los obreros los presenta como copas. Se notan unas manos obreras de donde derrama agua como símbolo del esfuerzo de las clases bajas y acompaña la fuente de Tlaloc, dedicada al dios de la lluvia. La deidad está hecha de mosaicos y piedras de colores, como una parte de su rostro mirando al cielo. Con los atributos clásicos de la iconografía prehispánica, tiene en una mano una mazorca de maíz. Se puede observar en los mosaicos la fecha 9 caña, que equivale al año 1943 cuando empezó su construcción. El graffiti movement se origina a finales de los años 60 y alcanza España con vigor en los años 80 de la mano del movimiento del hip hop, renovando el discurso mural tradicional de tal manera que parece marcarse en un punto y aparte. Su introducción, no obstante, no se produce en un espacio virgen o estático, ya que en Europa se encuentran una serie de desarrollos endémicos, muy ligados a los movimientos juveniles, estético-musicales o contraculturales, que calificamos de escuelas autóctonas y que, en algunos casos, establecen líneas de conexión con el graffiti de las subculturas de los Estados Unidos de América, con anterioridad a la formulación del hip hop graffiti o advierten de la exploración plástica del graffiti o de su consideración como medio de expresión artística. Primero, yo creo que tengo que ver algo que me guste y que me haga sentir algo para yo quererlo representar y querer hacer ver a otras personas lo que a mí me hizo sentir eso que yo vi, o sea, lo que sea. Dada las peculiaridades sociales y urbanísticas, el graffiti movement se implanta en Vallecas en el segundo tercio de los años 80 y 60 prolíficamente. La conservación hasta la fecha de numerosas secuencias de graffiti, frutos de varias generaciones, de esta muestra espontánea de la creación gráfica y la manifestación artística populares, ajenas a los circuitos artísticos institucionales. ¿Tú qué haces graffiti? ¿Estás de acuerdo en algunas ocasiones que dañan los espacios? Sí, estoy totalmente de acuerdo y de hecho, la verdad es que no hago grafitis con aerosol ni nada de eso, trato de cuidar mucho el medio ambiente porque la verdad sí me interesa. El material del graffiti es doble, la pintura y el soporte. Suele ser un soporte público, una pared y una casa, mobiliario urbano, un paso subterráneo, el metro, un tren. La mayoría utiliza los botes de sprites. El graffiti se convierte en materia de estudio gracias a su valor como fuente de información histórica, social y cultural, llamando la atención por su alto valor como testimonio cotidiano y extraoficial. El espacio urbano acoge muy distintas clases de graffiti. También se encuentra en ámbitos rurales de un modo autóctono o de manera exógena. Con el tiempo se han ido apareciendo nuevos tipos por la propia evolución del fenómeno y por un mayor conocimiento de sus pormenores. Fernando Arias comenta que lo esencial de su enfoque es válida, aunque se puede objetar su recurrencia al restrictivo término pintada y su parcialidad. Sería la que sigue. 1. Graffiti infantil 2. Pintada existencial 3. Graffiti social 4. Graffiti ideológico 5. Graffiti político 6. Contrapintada ¿Existen lugares estratégicos para plasmar este estilo? No sé realmente si existan, pero yo busco lugares que realmente no estén habitados, lugares que estén abandonados y que estén viejos y se puedan maltratarse, voy a decir mal. Infantil Dibujos varios, garabatos, monigotes, caricaturas, frases, nombres, cuentas, tableros de juego, etc. en ámbitos escolares. Existencial En ocasiones, dadas las dificultades socioambientales a lo largo de la historia para el desarrollo de ciertas minorías étnicas, éstas se sirven del graffiti como medio de autoafirmación o articulan un cripto graffiti como sistema que sirve de mecanismo de protección frente a la persecución u hostilidad social de la cultura dominante. A veces se relaciona por la marginidad del grupo con la actividad delictiva, pasando a considerarse dentro del graffiti delictivo. ¿Tú que eres grafitera, crees que los factores de delincuencia, la drogadicción y la violencia intrafamiliar estén relacionados con el graffiti? No, para nada, porque el graffiti es una manera de expresar tus sentimientos y de hecho en el dibujo te puedes tranquilizar y puedes sacar todo eso, si tuviste algún problema puedes desquitarte, o más que desquitarte es tranquilizarte con el dibujo ya que tienes que estar poniendo atención y con el hecho de tú estar expresando lo que estás sintiendo es una manera de sacar ilustración a tus problemas. Social, medio de expresión popular por el que se manifiesta el descontento o la satisfacción de particulares o colectivos ante distintas situaciones sociales, tiene un fuerte asentamiento cultural y no se cuestiona socialmente como medio. Ideológico, engloba una amplia gama de manifestaciones que van desde las pintadas escriturarias sobre pavimento o muro para pedir, de modo argumentado o no, una limosna o ayuda hasta las reproducciones de pinturas realizadas a tiza, enceras o las figuras de arena modeladas en playa, como reclamo de caridad o propino. Muchas de las personas de la sociedad piensan que un lugar con muchos grafitis es un lugar peligroso, tú como grafitera, ¿qué piensas sobre este tema? Probablemente sí, porque exactamente como lo había dicho antes, buscamos lugares abandonados en los cuales canalizar nuestras emociones y hacer los grafitis y por el motivo de estar abandonados muchas veces son puntos de reunión para hacer cosas ilegales. Los escritores de graffiti han buscado vínculos de la humanidad, la pintura rupestre prehistórica, la jeroglífica egipcia, el graffiti pomperiano, las catacumbas paleocristianas, el muralismo renacentista, etc. Esta actitud incide en una búsqueda de raíces históricas, todos los integrantes de este movimiento fortaleciendo su identidad tanto colectiva como pública. Los morales son una forma de expresión y comunicación con el propósito de impactar con temas profundamente socioculturales. Los grafitis son más crudos, con lenguajes populares e incluso muchas veces declinan el mensaje. El graffiti no forzosamente debe expresar algo, si no puede ser el nombre del autor, etc. El mural es más didáctico y generalmente va enfocado a las situaciones históricas. ¡Suscríbete al canal!